Hola a todos. ¿Cómo están? Hoy les mostraré cómo escribir el signo de la línea horizontal con empalme de recuadro gráfico, más conocida como la T invertida, en computadoras con sistema operativo Windows. Puede valer para hacer títulos más divertidos, por ejemplo. Aquí tienes los pasos para escribir en tu teclado este carácter tan misterioso, para su comodidad, puede practicar en la caja de comentarios de este mismo vídeo. 1. Pulsa la tecla Alt y en tu teclado. 2. Sin dejar de presionar la tecla Alt a continuación, presiona en el teclado numérico el número 193, que es el número del signo en el código ASCII. Cuando dejes de presionar la tecla Alt, verás que la T invertida aparece donde tengas el cursor en ese momento. Ahora puedes usarlo con facilidad en Windows. No olvide comentar y dejar su like. Un saludo.